Tip número 6. Nunca discutas con el cliente. ¿Cómo lidiar con un cliente exigente? Número 6. Va de nuevo. No discutas con el cliente. Mejor argumenta, escucha y razona con él. Seguimos en confianza con el cliente. Si bien dijimos que un cliente exigente tiene como característica ser argumentativo, respetarás y razonas con él los detalles de su relación comercial. Cuando tú eres cliente y estás tratando de, tienes una duda o quieres una aclaración y te das cuenta que la parte que te está prestando el servicio, te va a vender el producto, sabe del producto, es amable y está obviamente en el momento preciso para poder platicarlo. Tú como que eres agradable, ¿no? A pesar de que puedes regresar el producto. Sí, claro. O sea, tú sales bien. O sea, sales y dices, me atendió bien y a lo mejor puedo regresar a este local. A pesar de que regresaste el producto, a pesar de que no te satisfizo el producto, vas a regresar y no nomás lo que puedes regresar. Vas a poder recomendar el mismo lugar, el producto, etcétera. Pero, ¿qué pasaría si te la pasas discutiendo con el cliente? Y menos con un cliente exigente que sabe de derechos, que casi, casi se sabe la ley federal del consumidor y que, bueno, no, no te pongas a discutir con él, vas a salir perdiendo. Se te va a torcer el hígado, este, te va a dar ansiedad. Vas a salir perdiendo porque la persona va a salir de ahí, de tu lugar, de tu negocio y lo único que va a hacer es mala publicidad. ¿Ventando madres? ¿Ventando madres? Te va a hacer mal. Vas a pasar un mal rato. No discutas. No discutas con los clientes, con ninguno, pero mucho menos con los clientes exigentes. Por favor, nada más que desvanezco. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como ECBE o visítanos en www.ecbe.com.mx Suscríbete y dale clic a la campanita. ¡Gracias!